¡Suscríbete al canal! Don Abel tiene un criadero de jabalíes, también conocidos como cerdos salvajes. Es en este lugar donde está permitido criarlos para el consumo. La carne está lista para llevarla al asador. Bueno, ahorita estoy con César, la mano derecha de Don Abel. Y bueno, aquí ya terminamos de montar el jabalí. Una técnica, digamos, más moderna, pero con un buen proceso y termina con una buena calidad de la carne. Una muy buena cocción. Tres horas serán necesarias para que la carne esté en su punto. Este es un hidratante especial del rey de los jabalís. No por nada le dicen el rey y bueno, no nos quiere dar la receta, así que vamos a hidratar nuestro jabalí. La carne del jabalí tiene un alto contenido de vitamina B3, misma que ayuda al sistema circulatorio. En México existen criaderos de cerdos salvajes. Cazarlos en su hábitat natural está prohibido. Nuestro jabalí ya está listo para pegarle un corte y empezar a degustarlo. Ya tenemos las tortillas listas y nuestras salsas. Puras recetas especiales de Don Abel. A degustar nuestro animal salvaje. ¡Suscríbete al canal!